Playa de Oro se coronó campeón tras ganar a Timbiré en el hoy Alfaro Esmeralda. La gente está de espera por acá, la gente de Playa de Oro, de Timbiré, de Selva Leve. Él se mueve con el Real de Alta Hora, ¿no? Se prepara entonces. ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! El primer gol de Timbiré. Este lo hizo Adonis Valdés. Adonis Valdés. En el número 6 se viene el jugador de Playa de Oro. Se viene el jugador de Playa de Oro. Vamos a ver. Este es el número 11. El número 11 de Playa de Oro. Diego Arroyo. Diego Arroyo se prepara. Diego Arroyo. Diego Arroyo se prepara. Sí, señoras y señores. Vamos a ver, Diego Arroyo. Vamos a ver, Diego Arroyo. Mira la distancia. Lo mira el arqueo. A la derecha. A la izquierda. Hizo. Y dos. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Diego Arroyo con el número 11 de Playa de Oro. Uno. Uno para Playa de Oro y uno para Timbiré. Sí, señor. Uno para Playa de Oro y uno para Timbiré. Así está la cosa, amables amigos televidentes. Así está la cosa. Se viene ahora el jugador, este es Ricardito aquí. Ricardito, ¿ah? El hijo de la vicealcaldesa, mi estimado Juan. Ricardito con el número 8. Ricardo Cangar. ¡Ricardo Cangar! De Timbiré, lo vea el arqueo. Sin pulso, si no, cae. ¡Vaya, señores, señores! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Ricardito se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Se lamenta! ¡Se lamenta, Ricardo Cangar! ¡Se comió el penal! ¡Se comió el penal! Señoras y señores, vamos a ver, vamos a ver hasta el momento, hasta el momento, uno para Playa de Oro, uno para Timbiré. Vamos a ver quién se prepara, quién se prepara de Playa de Oro, este es el jugador número qué, número 4, ¿no? De Playa de Oro, el número 4, César Arroyo, César Arroyo se prepara de Playa de Oro, César Arroyo de Playa de Oro, se prepara a ver qué hubo ahí, qué pasó ahí, señores y señores. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver, a ver, se prepara con el número 4, César Arroyo. A ver, vamos a ver, señores y señores, ahora sí, ahora sí, se va a cobrar el tiempo penal, se prepara César Arroyo con el número 4, César Arroyo con el número 4. Vamos a ver, vamos a ver, César de Playa de Oro va a cobrar el tiro penal, muy atento ahí el hombre de la cámara. Ahora sí, César Arroyo, golazo, golazo, señores y señores. Gol, 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 gol. Gol, golazo. Dos para Playa de Oro, uno para Tibiro. Lamentable, 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 el cobre fiel penal de Ricardito, que lo votó afuera. Se prepara el jugador de Timbiré, este es el número 9, Timbiré con el número 9. Se prepara Coroge, con el número 9, Timbiré, marcó, lo miró al arquero, tiró, golazo, golazo, gol, 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 gol. Un izquierdazo, ¿ah? Un izquierdazo. Dos para Playa de Oro, dos para Tibbiré. Uno, uno, uno que votó, Ricardito Cangá, Valdés, sí señor, oiga, Ricardito se lamentó, se lamentó, no haber, a ver qué pasó ahí. Ya, ajá, ahora, Playa de Oro, tiró, golazo, 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 gol de Playa de Oro, quien lo hizo, se prepara Timbiré, el número 4 de Timbiré, este es Carlos Solí, Carlos Solí. Carlos Solí, van, hasta el momento, tres para Playa de Oro, dos para Timbiré. Vamos a ver, vamos a ver, Timbiré. Si lo hacen, si lo hace Timbiré, si lo hace, sería el tres tanto, golazo, golazo. Gol, 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 gol. El número 4 de Timbiré, así es, este es Carlos Solí, se prepara el número, este muchacho, el jugador de Playa de Oro, vamos a ver cuál es, qué número es, el jugador, el número 5. 5, 9, 5, el jugador número 5, este es Ayobí, sí, Fari, Fari Ayobí, con el número 5, se prepara el Playa de Oro. Ahora, y toma impulso, tomó la distancia y todo hace, un voto se lo come, Timbiré, ya estaría ganando, entonces, Playa de Oro. Sí, sí, 4, 3 sería, 4 para Playa de Oro y 3 para Timbiré. Si lo hace, vamos a ver, tomó impulso, tiró, golazo, golazo, golazo. 4 a 4, 4 a 4. Vamos a ver, sí, si Playa de Oro lo vota o lo come, entonces sería un empate, ¿no? Vamos a ver, aquí está, aquí está el grande, señor y señores, se prepara el número 8, el número 8 de Playa de Oro. A ver, ven, Mateo, número 8 de Playa de Oro, ¿cuál número es este? Este, de Playa de Oro. Ricardo Medina, Ricardo Medina, del número 8, se empuchó, tiró, golazo, 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 go